Saludos de Cristo para usted. Bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada. Lección 13. He aquí y os hago nuevas todas las cosas. Analizaremos de manera sintetizada los capítulos de Apocalipsis 19, 20, 21 y 22. Apocalipsis capítulo 19 contiene la descripción de la boda del Cordero y la destrucción de la bestia y del falso profeta y del resto del mundo no arrepentido. Apocalipsis capítulo 20 contiene la descripción del milenio. Apocalipsis capítulo 21 contiene la descripción de la tierra hecha nueva y de la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 22 contiene la descripción del trono de Dios y del río de la vida. Y termina con amonestaciones contra los que hacen interpretaciones privadas del Apocalipsis. Ya sea añadiendole o quitándole para sus teorías. La restricción contra quitar o añadir al Apocalipsis muestra que el Apocalipsis es completo. Analicemos Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 el verso 7 nos dice gozémonos, alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su novia se ha preparado. De acuerdo a este texto el Cordero es decir Cristo es el novio. Pero ¿Quién es la novia? Leamos Apocalipsis capítulo 21 el verso 9 la última parte. Ven y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Verso 10 me llevó en espíritu a un grande y alto monte y me mostró la gran ciudad santa. La novia es la novia, la novia es la ciudad santa, Jerusalén. Comprovémoslo con el espíritu de profecía. En el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo 25, en la página 479 nos dice Salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa. Entonces tanto la Biblia como el espíritu de profecía comprueban que la novia es la ciudad santa, Jerusalén. Veamos ahora los invitados. Leamos Apocalipsis capítulo 19 el verso 8. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Verso 9. Y él me dijo, escribe, dichosos los llamados a la cena de la boda del Cordero. Pero la versión, la Biblia de las Américas traduce así. Bienaventurados los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Es decir, los santos del versículo 8 son los invitados del versículo 9. Los invitados representan a los santos, al pueblo de Dios. También el espíritu de profecía lo avala. Para ello leamos el conflicto de los siglos, el capítulo 25. Jesucristo nuestro abogado. En la página 480 nos dice. En el Apocalipsis el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. Está claro. Ahora veamos qué representa la boda. Apocalipsis capítulo 19, el verso 7. Gozémonos, alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero. Veamos lo que dice el espíritu de profecía en el libro El conflicto de los siglos, capítulo 25. Jesucristo nuestro abogado, en la página 479. La boda representa el acto de ser investido. Cristo de la dignidad de rey. El hecho de Cristo ser investido como rey implica que Cristo es coronado y recibe un reino. Y un reino contiene su capital, su metrópoli. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, el verso 2 y nos dice. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Entonces, la capital del reino que Cristo va a recibir es la nueva Jerusalén. Cristo como rey se casa con su capital, la nueva Jerusalén. Ahora, veamos que Cristo recibirá su reino antes de la segunda venida. Para ello podemos leer lo que nos registra Lucas, capítulo 19, el verso 12. Dijo, un hombre noble, es decir, Cristo, se fue a un país lejano, el cielo, a recibir un reino y volver. Cristo primero recibe en el cielo el reino y luego viene en su segunda venida. Y lo recibirá en el lugar santísimo del santuario celestial. Para ello leamos lo que dice Daniel, capítulo 7, Daniel, capítulo 7, el verso 9. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Veamos el comentario del espíritu de profecía. Primeros escritos en la página 55, el capítulo, el fin de los dos mil trescientos días. Dice, vi al padre levantarse del trono y en su carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. Entonces, el anciano de días de Daniel, capítulo 7, el verso 9, que se sienta, es Dios el Padre en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Ahora, leamos Daniel 7, el verso 13. Seguí mirando en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Definitivamente es Cristo. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Obsérvese que Cristo, como hijo de hombre, llega delante del anciano de días de Dios el Padre en el lugar santísimo, dentro del santuario celestial. Ahora, leamos Daniel 7, el verso 14. Y le fue dado dominio y gloria y reino y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno que nunca pasará y su reino nunca será destruido. Está claro que Cristo, en el lugar santísimo, en el santuario, recibirá el reino con su capital, la Nueva Jerusalén, antes de que él venga en su segunda venida a la tierra, como se puede ver en la ilustración. ¡Maravilloso! Cristo, en su segunda venida, vendrá a la tierra a traer a sus santos, a los invitados, a la boda del Cordero. Leamos Apocalipsis, capítulo 19, el verso 9. Y me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. ¿Esta cena es literal o simbólica? Leamos lo que dice el Espíritu de profecía en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 646. Hasta que, dijo el ángel, el Señor Jesús termine su obra de mediación en el santuario celestial y se vista de las vestiduras de venganza y los sorprenda en su festín profano y se encontrarán sin preparación para la cena de bodas del Cordero. Su gusto se ha pervertido de tal manera que se sentirían inclinados a criticar aún la mesa del Señor en su reino. Esto indica que la cena de la boda del Cordero será literal, porque será una fiesta. Cristo vendrá a traer a los invitados a su pueblo a la tierra y los llevará al cielo por mil años. Pero se iniciará con una fiesta, con una cena. Ahora es el tiempo de cambiar nuestro gusto. Como dice acá, pervertido. Apocalipsis capítulo 19 también nos habla de la destrucción de la bestia de dos cuernos y el falso profeta. Leamos Apocalipsis 19, el verso 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho las señales ante ella. Con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. La bestia de dos cuernos y el falso profeta, según la profecía, serán lanzados en un lago de fuego. Debe observarse que Apocalipsis capítulo 19 contiene eventos antes del milenio. Por lo tanto, este lago de fuego donde serán lanzados la bestia de dos cuernos y el falso profeta, existirá poco antes de que inicie el milenio. Y este será un ejemplo del lago de fuego después del milenio. En la teología le llamamos tipo y antitipo. Pero obsérvese que no todos los impíos del mundo serán destruidos en el lago de fuego antes del milenio, sino que sólo la bestia y el falso profeta. Sigamos leyendo Apocalipsis capítulo 19, el verso 21. Y los demás, dice mi versión, sin embargo, en la versión que usó Elena G. de White, la versión King James, dice y el remanente fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo y todas las aves se arretaron de su carne. Dice el remanente, es decir, lo que quedó de los impíos, los que no fueron lanzados juntos con la bestia y el falso profeta, los que quedaron de impíos en el mundo serán muertos con, dice acá, la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y el que está sentado sobre el caballo es Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en su segunda venida. Él matará al resto de los impíos en su segunda venida. Y eso también se puede comprobar con segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 8, donde nos dice que el iniquo será muerto con el aliento de su boca y con el resplandor de su venida. Apocalipsis capítulo 19, del verso 11 al verso 16, nos describe bajo una ilustración la segunda venida de Cristo. Esto nos muestra que en la segunda venida de Cristo se exterminará, se eliminará a todos los impíos antes del milenio. Y durante el milenio no habrá ningún impío vivo. Y los santos serán trasladados al cielo. Por lo tanto, la tierra quedará desolada y vacía. Ahora analicemos Apocalipsis capítulo 20, el milenio, los mil años, en profecía y en revelación. Primero analicémoslo en profecía. Para ello leamos Jeremías, el capítulo 4, el verso 23. Miré la tierra y estaba sin forma y vacía y el cielo estaba sin luz. Esto nos recuerda Génesis, el capítulo 1, el verso 2, donde nos dice que la tierra estaba desierta y vacía y en tinieblas. Justo otra vez la tierra regresará a su estado original. Como lo dice Jeremías 4, 23. Y miré la tierra, estaba sin forma y vacía y el cielo estaba sin luz. Es decir, en tinieblas. Jeremías capítulo 4, el verso 26. Miré y la tierra fértil era un desierto y todas sus ciudades estaban en ruinas ante la presencia del Eterno, ante el furor de su ira. La frase, ante la presencia del Eterno, ante el furor de su ira, nos está implicando la segunda venida de Cristo a destruir con ira a los impíos del mundo. Primera de Tesalonicenses 4, 16 nos dice que el Señor descenderá del cielo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 8, nos dice que se manifestará el inícu a quien el Señor matará con el aliento de su boca y con el resplandor de su venida. Isaías, el capítulo 11, el verso 4, en la última parte, nos dice Y con el aliento de sus labios matará al impío. Cristo, en su segunda venida, exterminará a todos los impíos de la tierra. Así es como la tierra quedará vacía. Jeremías 4, el verso 25, miré y no había un solo hombre y todas las aves del cielo se habían ido, ni un solo hombre durante los mil años. La tierra estará vacía. Los impíos que han muerto y los impíos que morirán en la segunda venida de Cristo serán juzgados. Para ello, analizaremos el juicio de los impíos. Está registrado en Apocalipsis capítulo 20, el verso 4, nos dice Y vi tronos, está en plural, varios tronos. Apocalipsis 20, el verso 11, nos dice Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. Este trono es especial y se le llama el gran trono blanco porque es de Dios. Es el trono que se usará en el juicio de los impíos. A diferencia que en este juicio participarán todos los redimidos de todas las edades. Leamos para ello Apocalipsis 20, el verso 4 Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios Que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente, ni en su mano Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años Todos estos fieles que murieron serán resucitados y estarán con Cristo durante mil años Esto implica que el juicio de los impíos será durante los mil años Apocalipsis 20, el verso 2, nos dice Prendió al dragón esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás Y lo ató por mil años Mientras el juicio se estará llevando en el cielo Durante los mil años En la tierra Satanás estará atado Y la tierra será para él como una prisión Los mil años ¿Cuántos días son? Considerando que un año bíblico son 360 días Pero como tenemos mil años Entonces hagamos esta pequeña operación Mil años por 360 días Igual 360 mil días Son muchos días Leamos lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 24 Hablando de los impíos que morirán en la segunda venida de Cristo Nos dice Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra Es decir en pozo Y en prisión quedarán encerrados Y serán visitados Después de muchos días Si todos los impíos van a morir Pero luego serán visitados después de muchos días ¿Cuántos días son? ¿Cuántos días son? 360 mil días En años Son mil años exactos Apocalipsis capítulo 20 El versículo 7 nos dice Cuando se cumplan los mil años Cuando se cumplan los mil años Es decir 360 mil días Satanás será suelto de su prisión Apocalipsis 20 13 después de que se terminen los mil años Y el mar dio Los muertos que estaban en él Y la muerte y el sepulcro Dieron los muertos que estaban en ellos Resucitarán los impíos Por eso dice que después de muchos días Los impíos serán visitados Porque serán resucitados Para luego ser quemados en el lago de fuego La segunda vida de los impíos Durante 100 años Apocalipsis capítulo 20 El versículo 5 nos dice Pero los demás muertos No volvieron a vivir Hasta que se cumplieron los mil años Acá se está hablando de los impíos Claro ellos no viven al inicio de los mil años Sino que vivirán por segunda vez Después de los mil años Porque serán resucitados Cuánto tiempo vivirán los impíos Después que resuciten Para tener una respuesta correcta Y con evidencia presentada de la Biblia Y del espíritu de profecía Analizaremos el punto De los niños entre los santos Y los niños entre los impíos Hagamos la diferencia Para ello nos vamos a dirigir a Isaías El capítulo 11 Del verso 6 al verso 9 Morará el lobo con el cordero Y el leopardo con el cabrito se acostará El becerro, el león y la bestia doméstica Andarán juntos Y un niño los pastoreará La vaca y la osa Pasarán en compañía Sus crías se echarán juntas Y el león comerá paja como el buey El niño de pecho Jugará sobre la cueva Del áspid Y el recién destetado Extenderá su mano Sobre el escondrijo de la víbora No harán mal Ni dañarán En todo mi santo monte Porque la tierra Estará llena del conocimiento del eterno Como el agua llena el mar Lo que hemos leído Ocurrirá en la tierra La pregunta es ¿Cuándo? Para ello vamos a leer Isaías capítulo 11 El verso 11 En ese tiempo ¿En qué tiempo? En el tiempo donde el niño está pastoreando A las bestias Donde el niño está metiendo Su mano en el escondrijo de la víbora En ese tiempo Dice Isaías 11 El verso 11 En ese tiempo El eterno volverá A extender su mano Para recobrar El remanente de su pueblo Que aún esté En Asiria En Egipto Partia Etiopía Persia Caldea Amad Y en las islas Del mar Obsérvese que cuando ocurre Este evento Sobrenatural Este evento Como existía al principio Antes de la caída Todavía el señor estará Extendiendo su mano Para salvar Entre las naciones Esto no puede ocurrir Durante el milenio Porque durante el milenio Todos los impíos Estarán muertos Y los santos Ya estarán trasladados Al cielo Y no puede ocurrir Después del milenio Porque después del milenio Ya no se está Extendiendo la mano Para salvar Entre las naciones Para ese entonces Todo ya estará Definido El que se salvó Se salvó El que se perdió Se perdió Por lo tanto El evento De Isaías Capítulo 11 Debe de ocurrir Antes de los mil años Es decir En nuestro tiempo Pero esto no Debe parecernos algo extraño O algo fuera de lo normal Debo de recordarles Que en Génesis Capítulo 7 Capítulo 8 Y el capítulo 9 Se nos describe La vida Del hombre Y de los animales Dentro del arca Ahí estaba el león Ahí estaba el leopardo Ahí estaba el cordero Ahí estaba el lobo Ahí estaban Los seres humanos Y no hay registro Que el león Se haya comido A un becerro O el lobo A un cordero O el tigre Atacando A un humano No hay registro ¿Por qué? Porque hubo un pacto Entre el hombre Y las bestias Un pacto de paz Y eso ya ocurrió En el diluvio Ya está en el pasado También va a ocurrir Antes De los mil años En nuestro tiempo El león Dice la escritura Comerá paja Regresará A su dieta original El hombre Por eso hoy Dios Le ha dado una dieta Especialmente Al pueblo adventista De no Carne Una dieta Vegetariana Una dieta Vegana A nuestro nivel Porque ya estamos cerca Muy cerca Del fin De todas las cosas Y estamos cerca De vivir Con ángeles Entonces Isaías capítulo 11 Ocurre Antes De los mil Años Y ahí Entre los santos Habrá Niños Como se ha leído Malaquías Capítulo 4 El verso 2 Pero vosotros Que respetáis Mi nombre Nacerá el sol De justicia Y en sus alas Traerá sanidad Y saldréis Y saltaréis Como becerros De la manada Acá dice Saltaréis Pero en la versión King James En inglés La versión que usó Helena de Juárez Dice Y saldréis Y creceréis Como becerros De la manada Los santos Ya sean niños Ya sean jóvenes Y adultos Crecerán Durante los mil años También Lo dice El espíritu De profecía En el libro El conflicto De los siglos En el capítulo 41 La liberación Del pueblo De Dios En la página 703 Nos dice Reintegrados En su derecho Al árbol De la vida En el desde Tanto tiempo Perdido Edén Los redimidos Crecerán Hasta alcanzar La estatura Perfecta De la raza humana En su gloria Primitiva Los niños Durante los mil años Comiendo el fruto Del árbol De la vida Crecerán Durante el milenio Por lo tanto Después del milenio Entre los redimidos Ya no habrá niños Porque todos Habrán crecido Para entonces Por si fuera poco El espíritu De profecía Nos dice Claro que después De los mil años En la tierra nueva No habrá nacimientos No habrá nacimientos De niños Leamos lo que dice El espíritu De profecía En el libro Mensajes selectos Tomo uno En el capítulo Enseñanzas especulativas En la página 203 Nos dice Hay quienes hoy día Expresan su creencia De que habrá Casamientos Y nacimientos En la tierra nueva Pero los que creen En las escrituras No pueden aceptar Tales doctrinas La doctrina De que nacerán Niños En la tierra nueva No es una parte De la palabra Profética Más segura Segunda de Pedro 1.19 Lo que está diciendo Esta vital cita Es que en la tierra nueva No habrán nacimientos No habrán niños Primero porque Durante los mil años Todos los niños Entre los redimidos Van a crecer Segundo En la tierra nueva No habrá Entre los redimidos Casamientos Jesús lo declaró En Lucas capítulo 20 Serán como Los ángeles Isaías capítulo 11 El verso 6 Al verso 9 Nos registra Al lobo con el cordero Al leopardo con el cabrito El becerro con el león Y el niño pastoreándolos Hay paz entre el hombre Y la bestia Y ya hemos comprobado Que eso ocurrirá Antes de los mil años Como un ejemplo De lo que será Después de los mil años Eso lo llamamos En teología Como tipo Y antitipo Isaías 65 El verso 17 Nos dice Porque yo Crearé Un nuevo cielo Y una nueva tierra Esto ocurrirá Como estudiantes Sensatos De la Biblia Después De los mil años Tendremos Tierra nueva Isaías 65 El verso 17 En adelante Nos describe Eventos Después del milenio En la tierra nueva Leamos Isaías 65 El verso 25 Y Ubiquemos Si hay niños Entre estas bestias Nos dice El lobo El cordero Pasarán juntos El león Comerá paja Como el buey Y el polvo Será el alimento De la serpiente No afligirán Ni harán mal En todo mi santo monte Dice El eterno Describe Algún niño En la tierra nueva Después del milenio Entre los redimidos No ¿Por qué? Sencillo Porque Para ese entonces Todos los niños Entre los redimidos Ya han crecido Por eso En Isaías 65 El verso 25 No se menciona Niño alguno Ahora analicemos A los niños Entre los impíos Después de los mil años Todos los impíos Resucitarán Y entre ellos Habrá Niños Isaías 65 El verso 17 Nos dice Porque yo Crearé Un nuevo cielo Y una nueva tierra Esto ocurre Después de los mil años Leeré Isaías 65 El verso 20 En La versión Reina Valera Gómez También La versión King James En inglés Lo traduce Así Correctamente La versión Que usó Elena G. De Juay Para sus escritos Inspirados Isaías 65 El verso 20 Nos dice Allí No habrá Más niño Que viva Pocos días Ni Anciano Que no Cumpla Sus días ¿De qué niño Está hablando Acá? De niño Impío Sigamos Leyendo Porque El niño Morirá De cien Años Y el pecador De cien Años Será Maldito Es decir Morirá Después De los mil años Todos los impíos Resucitarán Resucitarán Niños Jóvenes Viejos Sin importar La edad Todos Resucitarán Y vivirán Un mismo tiempo Dice la escritura Cien Años Cien años Comparados Con una eternidad En realidad Es poco tiempo Por eso En Apocalipsis Capítulo 20 El verso 3 Nos dice Lo arrojó Al abismo Lo encerró Y selló Para que no Engañe más A las naciones Hasta que se Cumplan Mil años Después Tiene que ser Suelto Por un Poco De tiempo También En Apocalipsis Capítulo 17 El verso 10 La última Parte Dice Y cuando Venga Durará Breve Tiempo Ese Poco Tiempo Breve Tiempo Después De los Mil Años Son Los Cien Años Que Harán Los Impíos Después De los Mil Años Durante Los Cien Años Ese Poco De Tiempo Comparado Con La eternidad Infinita Que Tendrán Los Redimidos Leamos Apocalipsis Capítulo 20 El Verso 7 Cuando Se Cumplan Los Mil Años Satanás Será Suelto De Su Prisión Verso 8 Y Saldrá A Engañar A Las Naciones Que Están Sobre Los Cuatro Ángulos De La Tierra Agog Y Amagog A Fin De Reunirlos Para La Batalla Y Su Número Es Como La Arena Del Mar Verso 9 Subieron A Través De La Ancha Tierra Y Cercaron El Campamento De Los Santos Y La Ciudad Amada Pero Descendió Fuego Del Cielo Y Los Devoró Estos Versos Nos Muestran Que Ellos Se Prepararán Para La Guerra Contra Cristo Y Los Santos Que Estarán En La Nueva Jerusalén La Ciudad Amada Veamos Lo En Primeros Escritos El Capítulo La Segunda Resurrección En La Página 293 Nos Dice Vi Que Satanás Reanudaba Entonces Su Obra Señaló Los Incontables Millones Que Habían Resucitado Entre Quienes Se Contaban Esforzados Guerreros Reyes Muy Expertos En La Guerra Y Conquistadores De Reinos También Se Veían Poderosos Gigantes Y Capitanes Valerosos Que Nunca Habían Perdido Una Batalla Allí Estaba El Soberbio Y Ambicioso Napoleón Cuya Presencia Había Hecho Temblar Reinos Se Destacaban También Hombres De Elevada Estatura Y Dignificado Porte Que Murieron En Batalla Mientras Andaban Sedientos De Conquistas Al Salir De La Tumba Reanudaban El Curso De Sus Pensamientos Donde Lo Habían Interrumpido La Muerte Conservaban El Mismo Afán De Vencer Que Los Había Dominado Al Caer En El Campo De Batalla Satanás Consultó Con Sus Ángeles Y Después Con Aquellos Reyes Conquistadores Y Hombres Poderosos A Continuación Observó El Nutrido Ejército Y Les Dijo Que Los De La Ciudad Eran Pocos Y Débiles Por Lo Que Podían Subir Contra Ella Y Tomarla Arrojar A Sus Habitantes Y Adueñarse De Sus Riquezas Y Glorias Logró Satanás Engañarlos E Inmediatamente Todos Se Dispusieron Para La Batalla Había En Aquel Basto Ejército Muchos Hombres Áviles Y Construyeron Toda Especie De Pertrechos De Guerra Que Es Pertrechos Son Municiones Armas Máquinas Necesarios Para Los Soldados Recordemos Que Todos Los Impíos Solo Resucitarán Con Su Cuerpo Débil Y Enfermizo Pero No Resucitarán Con Sus Armas Con Sus Tanques De Guerra Con Sus Metralletas Con Sus Bombas No Ellos Tendrán Que Empezar Desde Cero Por Eso La Inspiración Nos Muestra Que Habrá Un Período Un Tiempo Donde Ellos Se Prepararán Para La Batalla Contra La Nueva Jerusalén Y La Profecía Nos Señala Que Es Un Poco De Tiempo Cien Años Y Entonces Y Solo Entonces Atacarán Y Después Serán Eliminados En El Lago De Fuego Como Lo Dice Apocalipsis Capítulo 20 En El Verso 14 Y La Muerte Y El Sepulcro Fueron Lanzados En El Lago De Fuego Esta Es La Segunda Muerte Todos Serán Eliminados Incluyendo Satanás También Será Lanzado En El Lago De Fuego Apocalipsis 20 El Verso 10 Nos Dice Y El Diablo Que Los Engañaba Fue Lanzado En El Lago De Fuego Y Azufre Correrá La Misma Suerte Analicemos El Nuevo Sistema Solar Leamos Apocalipsis Capítulo 21 El Verso 5 Entonces El Que Estaba Sentado En El Trono Dijo Yo Hago Nuevas Todas Las Cosas Apocalipsis 21 1 Entonces Vi Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Un Cielo Nuevo Está Hablando En Singular Sin embargo Las Escrituras Hablan De Cielos Nuevos En Plural Cielos Leamos Lo que Dice La Palabra De Dios En Salmos Capítulo 102 El Verso 25 En El Principio Tú Fundaste La Tierra Y Los Cielos Son Obra De Tus Manos El Verso 26 Ellos Perecerán Pero Tú Permaneces Todos Ellos Como Un Vestido Se Envejecerán Los Cielos En Plural Dice Que Van A Envejecer Se Van A Ser Viejos Veamos Lo que Dice Ahora La Palabra De Dios En Segunda De Pedro El Capítulo Tres El Verso Diez Pero El Día Del Señor Vendrá Como Ladrón Entonces Los Cielos Desaparecerán Como Los cielos Van a Envejecer Desaparecerán Será Entonces Necesario Hacerlos De Nuevo Para ello Podemos Leer Lo que Dice El Profeta Isaías En El Capítulo Sesenta Y Seis El Verso Veintidós Así 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 Los Cielos Nuevos Y La Nueva Tierra Que Yo Hago Cielos Nuevos Vamos A Analizar Que Cuando Hay Un Cielo Hay Un Planeta Por Ejemplo Apocalipsis Capítulo Veintiuno El Verso Uno Dice Que El Señor Hará Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Hay Un Cielo Hay Un Planeta Si Hay Cielos Hay Planetas Varios Veremos Que En Génesis Capítulo Uno En La Semana De Creación Dios No Solo Creó La Tierra Sino Creó Otros Planetas También Para ello Leamos Génesis El Capítulo Uno El Verso Uno En El Principio Creo Dios El Cielo Y La Tierra Nuestro Planeta Pero Ojo A Esto Génesis Uno El Verso Dieciséis Y Dios Hizo Las Dos Grandes Lumbreras La Lumbrera Mayor El Sol Para Alumbrar De Día Y La Lumbrera Menor La Luna Para Alumbrar De Noche Hizo También Las Estrellas Sol Luna Y Estrellas Estamos Hablando Del Sistema Solar Cuantos Planetas Creó Dios En La Semana De La Creación Aparte O Además Del Planeta Tierra Para ello Vamos a leer Lo Que Nos Muestra La Familia De Jacobo Génesis 37 El Verso 9 Otro Día José Tuvo Otro Sueño Y Lo Contó A Sus Hermanos Y Le Dijo Tuve Otro Sueño Vi Que El Sol La Luna Y Once Estrellas Se Inclinaban Ante Mí Leamos La Interpretación El Verso 10 Y Lo Contó A Su Padre Y A Sus Hermanos Y Su Padre Lo Reprendió Le Dijo ¿Qué Sueño Es Hemos De Venir Yo El Sol Tu Madre La Luna Y Tus Hermanos Las Estrellas A Inclinarnos Ante Ti Sol Luna Y Estrellas El Sistema Solar Once Estrellas Representando A Los Hermanos De José Si Los Hermanos De José Están Representados Por Estrellas Entonces José También Está Representado Por Una Estrella Once Más Uno Doce Estrellas Es decir Sol Luna Y Doce Estrellas Es lo que Forma La familia Del sistema Solar Doce Planetas Mayores En En el Sistema Solar Obviamente Que Hay Muchos Planetas De Hecho En Todo Universo Hay Millones De Planetas Pero Estamos Hablando Específicamente De Nuestro Sistema Solar Y De Los Planetas Mayores Si Hay Mayores Debe Haber Menores Acá Estamos Hablando De Doce Planetas Hay Un Principio Y Eso Está Registrado En Primera De Corintios El Capítulo Doce El Verso Veintiséis Nos Dice Así De Manera Que Si Un Miembro Padece Todos Los Miembros Se Conduelen Con Él De Los Doce Planetas Que Fueron Creados En La Semana De La Creación Solo La Tierra Sufrió La Caída Pero El Principio Dice Que Si Un Miembro Padece Todos Los Miembros Se Conduelen Con Él Y Es Por ello Que En La Familia Del Sistema Solar De Los Doce Planetas Uno Cayó Pero Al Caer La Tierra Los Demás Planetas También Fueron Afectados Y Es Por ello Que Deben Ser Renovados Tal Como Isaías El Capítulo 66 El Verso 22 Nos Menciona Cielos Nuevos Planetas Nuevos Dios Es Todopoderoso Y Él Lo Puede Hacer Actualmente Y Oficialmente Los Astrónomos Dicen Que No Son Nueve Planetas En El Sistema Solar Sino Que Son Ocho Considerando A Plutón Como Un Planeta Enano Sin embargo Hay Otro Grupo De Astronomos Que Defienden La Posición De Que Son Doce Planetas Porque Han Descubierto Otros Yo No Me Quedo Con La Posición De Los Astronos Yo Me Quedo Con La Posición De La Palabra De Dios Que Dice Que Son Doce Estrellas Doce Planetas En En Sistema Solar Y Serán Restaurados También Ahora Analicemos El Mar En La Tierra Nueva Apocalipsis Capítulo 21 Verso 1 Tiene Dos Secciones La Primera Sección Está Hablando De Lo Nuevo Y La Segunda Sección Está Hablando De Lo Viejo Leamos La Primera Sección Apocalipsis 21 1 Entonces Vi Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Está Hablando De La Renovación De Nuestro Planeta La Segunda Sección Hablando De Lo Viejo Dice Porque El Primer Cielo Y La Primera Tierra Serían Los Viejos Habían Desaparecido Y El Mar Ya No Existía Más Claro El Mar Viejo Ya No Existía Más Juan Ya No Lo Vio Leeremos En El Espíritu De Profecía Sobre El Punto En Patriarcas Y Profetas En El Capítulo 8 Después Del Diluvio En La Página 101 Nos Dice Masas Incandescentes Fundidas Arrojadas En Los Ríos Harán Hervir Las Aguas Los Ríos Se Secarán Efectivamente Si Se Secan Los Ríos Se Se Seca El Mar Porque El Mar Es Alimentado Por Los Ríos Claro Que Cuando Juan Vio Que La Vieja Tierra Y El Viejo Cielo Pasaron O Desaparecieron Junto Con La Tierra También Desapareció El Mar Pero El Mar Viejo No Está Diciendo Que En La Tierra Nueva No Habrá Mar De hecho Dios Dijo En Génesis Uno El Verso Diez Que El Mar Era Bueno Por lo Tanto En La Tierra Nueva El Mar Estará También Solo Como Al Principio Además En Génesis Capítulo Tres Del Uno Al Siete Tenemos A La Serpiente Como Culpable De Haber Inducido Adán Y A Eva A Caer En Pecado La Serpiente No Debería De Estar En La Tierra Nueva Por El Hecho De Haber Causado La Caída Sin Embargo La Serpiente A Pesar De Estará En La Tierra Nueva Y Eso Lo Podemos Ver En Isaías Capítulo 65 El Verso 25 Si Habrá Mar En La Tierra Nueva Porque Dios Dijo En Génesis 1 10 Que El Mar Era Bueno Ahora Analicemos Las Torres Más Altas Del Mundo Y La Nueva Jerusalén Tengo Los Datos De Las Diez Torres Más Altas Del Mundo Sin Embargo Solo Leeré Las Tres Primeras Y La Sexta Dice Burj Khalifa ¿Dónde? Dubai Emiratos Árabes Unidos Altura 828 Metros Construido En 2010 Es Todo Un Signo De Lujo De Medio Oriente 2 Shanghai World Financial Center ¿Dónde? Shanghai China Altura 632 Metros Es El Más Joven De La Lista Terminó De Construirse El 6 De Septiembre De 2016 3 Abrah Al Baid Towers ¿Dónde? La Meca Arabia Saudita Altura 601 Metros Fue Inaugurado En 2012 Para Hospedar A Los Creyentes Que Viajan Al Centro De Peregrinación Del Islam 6 One World Trade Center ¿Dónde? Nueva York Estados Unidos Altura 541 Metros Hemos Escuchado Las Alturas De Las Torres Más Altas Del Mundo La Primera La Más Alta Actualmente Está En Emiratos Árabes Unidos Su altura Es De 828 Metros No Llega Ni A Mil Metros Recuérdense De Ese Dato Ahora Veamos La Altura De La Nueva Jerusalén Para ello Vamos A Leer Lo Que Dice Apocalipsis Capítulo 21 El Verso 16 La Ciudad Era Cuadrada Su Largo Igual A Su Ancho Midió La Ciudad Con La Caña Y Tenía 12 Mil Estadios Su Longitud Altura Y Anchura Son Iguales Por lo Tanto La Altura En Los Datos Bíblicos Es De 12 Mil Estadios Convirtamos Los 12 Mil Estadios A Millas Para ello Debemos Saber Que Un Estadio Es Igual A 0.12 500 Millas Entonces 12 Mil Estadios Por 0.12 500 Igual 1500 Millas Estas Millas Convirtamos A Kilómetros Considerando Que Una Milla Es Igual A 1.61 Kilómetros Entonces Multipliquemos 1500 Millas Por 1.61 Kilómetros Igual 2415 Kilómetros Estos Kilómetros Convirtámoslo A Metros Considerando Que Un Kilómetro Tiene Mil Metros 2415 Kilómetros Por Mil Metros Igual 2.415 Mil Metros Entonces 12.000 Estadios La Altura De La Nueva Jerusalén En Metros Son 2.415 Mil Metros Considerando Que La Torre Más Alta Del Mundo Actualmente Su Altura Es De 828 Metros Ni Siquiera Mil Metros Y La Nueva Jerusalén Su Altura Será Más De Dos Millones De Metros Una Altura Nunca Soñada Por Las Mentes Humanas Verdaderamente Se Cumple Lo Que La Inspiración Nos Dice En Primera De Corintios En El Capítulo Dos El Verso Nueve Antes Como Está Escrito Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Yo Ni Han Subido En Corazón Humano Son Las Que Dios Ha Preparado Para Los Que Le Aman Maravilloso Esforcémonos Vale La Pena Los Cuatro Tronos Dos Fijos Y Dos Movibles Obviamente Que Hay Un Sin Número De Tronos Sin Embargo Estos Destacan Por Eso Los Analizaremos El Primero Apocalipsis Capítulo 22 El Verso 1 Después El Ángel Me Mostró El Río Del Agua De La Vida Lo Siente Como Cristal Que Salía Del Trono De Dios Y Del Cordero En Este Trono No Se Sienta Uno Se Sientan Dos Dios El Padre Y El Cordero Cristo El Verso 2 En Medio De La Plaza De La Ciudad A Uno Y A Otro Lago Del Río Estaba El Árbol De La Vida Que Lleva Doce Frutos Cada Mes Da Su Fruto Y Las Hojas Del Árbol Son Cada Mes Da Su Fruto Y Las Hojas Del Árbol Son Para La Sanidad De Las Naciones Del Trono De Dios Y Del Cordero Sale El Río De La Vida De Un Lado Al Otro Lado Del Río Está El Árbol De La Vida Si Identificamos Donde Está El Árbol De La Vida Ubicaremos El Trono De Apocalipsis 22 1 Para ello Vamos a Leer Apocalipsis Capítulo 2 El Verso 7 Y El Que Tiene Oído Oiga Lo Que El Espíritu Dice A Las Iglesias Al Que Venza Le Daré A Comer Del Árbol De La Vida Que Está En Medio Del Paraíso De Dios Entonces El Trono De Apocalipsis 22 1 Que Es Uno De Los Fijos Está En Medio Del Cielo Es El Trono Donde Dios El Padre Y Cristo Gobiernan El Universo Veamos El Segundo Trono Fijo Apocalipsis Capítulo 4 El Verso 2 Al Instante Fui En Espíritu Y vi Un Trono En El Cielo Y Uno Sentado Sobre Él Daniel 7 El Verso 9 Nos Muestra Que El Que Está Sentado En El Trono Es Dios El Padre El Anciano De Díaz Apocalipsis 4 El Verso 5 Del Trono Salían Relámpagos Truenos Y Voces Ante El Trono Ardían Siete Lámparas De Fuego Estas Siete Lámparas Forman Un Candelabro Y Un Candelabro Es Parte De Los Muebles Del Santuario Puesto Que Este Trono Está En El Cielo Estamos Hablando De Un Candelabro Mueble Del Santuario Celestial Por Lo Tanto Este Trono Está En El Cielo Efectivamente Pero Dentro Del Santuario Celestial Este Es El Trono Del Juicio Investigador Ahora Veamos Los Tronos Movibles Para ello Leamos Ezequiel El Capítulo Uno El Verso Cuatro Nos Dice Así Miré Miré Y vi Un Viento Tempestuoso Que Venía Del Norte Una Gran Nube Con Un Fuego Envolvente Rodeado De Un Resplandor Y En Medio Del Fuego Algo Que Parecía Bronce Refulgente Mientras Se Acercaba Se Hacía Más Visible Al principio Lo Vio Como Un Viento Tempestuoso Luego Lo Vio Como Una Gran Nube Y Dice Que Había Algo En Medio De La Nube Ezequiel Capítulo Uno El Verso 26 Nos Dice Lo Que Estaba En Medio De La Nube Sobre La Expansión Que Había Sobre Sus Cabezas Se Veía La Figura De Un Trono Que Parecía De Zafiro Y Sobre El Trono Había Una Semejanza De Hombre Sentado Un Trono Y El Es A Semejanza De Un Hombre El Único Que Es El Hijo Del Hombre Es Cristo Entonces El Que Está Sentado En El Trono Es Cristo Aquí Lo Tenemos Gráficamente Tenemos Una Nube Y Tenemos En Medio Un Trono Y El Que Está Sentado Es Un Hombre Definitivamente Es Cristo En Es El Capítulo Uno Se Nos Describe Que Debajo De Esta Nube Debajo Del Trono Habían Cuatro Ruedas Y Parecía Una Rueda Dentro De Otra Rueda Y También Se Nos Dice Que Habían Querubines Con Cuatro Alas Y Eso Se Reafirma En Ezequiel Capítulo Diez Entonces En Ezequiel Capítulo Uno Se Nos Muestra Un Trono Movible Donde Cristo Viaja Donde Cristo Se Transporta Este Es El Orden Secuencial Ezequiel Capítulo Uno Nos Muestra La Venida De Cristo En Su Trono Movible A La Tierra Ezequiel Capítulo Ocho Nos Nos Muestra Las Abominaciones Que Se Están Cometiendo En Nuestra Iglesia Actualmente En Ezequiel Capítulo Nueve Nos Muestra El Resultado Por No Abandonar Nuestras Abominaciones Y Por No Gemir Y No Clamar Una Destrucción A Través De Ángeles Y Dirigida Por El Hijo Del Hombre Por Cristo Que Vendrá En Su Carro Movible Ahora Leamos El Segundo Dice El Profeta Isaías En El Capítulo Seis El Verso Uno En El Año En Que Murió El Rey Usías Vi Yo Al Señor Sentado Sobre Un Trono Alto Y Sublime Y La Orla De Su Manto Dice Algunas Versiones Pero En La Versión King James Dice Y La Falda De Su Tren Llenaba El Templo Es decir Este Trono Era Parecido A Un Tren En Movimiento Porque El Trono Es Movible Isaías Seis El Verso Dos Dice Encima De El Había Serafines Cada Uno Tenía Seis Alas Con Dos Cubrían Su Rostro Y Con Dos Cubrían Sus Pies Y Con Dos Volaban A Diferencia Del Trono De Ezequiel Uno El Trono De Isaías Seis Tiene Serafines Y No Están Debajo Sino Están Sobre El Trono Isaías Seis El Verso Cuatro Y A La Voz Del Que Aclamaba Los Quiciales De Las Puertas Se Estremecieron Y La Casa Se Llenó De Humo Es Evidente Que Este Trono Se Mueve Entró Al Templo Y Llenó El Templo De Humo Este Es El Trono De Dios Padre Ahora Comprobemos Con El Espíritu De Profecía Los Dos Tronos Movibles El Trono Del Padre Que Lo Transporta El Trono Del Hijo Que También Lo Transporta Primeros Escritos El Capítulo El Fin De Los Dos Mil Tres Cientos Días En La Página 55 Nos Dice Vi Al Padre Levantarse Del Trono El Trono De Apocalipsis 22 1 Donde Ellos Gobiernan Todo El Universo Y En Un Carro De Llamas Entró En El Lugar Santísimo Al Interior Del Velo Y Se Sentó Notan Que Él Tiene Su Transporte Aquí Le Llaman Carro De Llamas Este Es El Trono De Isaías 6 Luego Nos Dice Después De Esto Un Carro De Nubes Cuyas Ruedas Eran Como Llamas De Fuego Llegó Rodeado De Ángeles A Donde Estaba Jesús Él Entró En El Carro Y Fue Llevado Al Lugar Santísimo Donde El Padre Estaba Sentado Observamos Observamos También Que Cristo Tiene Su Transporte Y Le Llama Acá El Espíritu De Profecía Un Carro De Nubes Este Transporte Es El Que Describe El Profeta Ezequiel En El Capítulo Uno El Transporte De Cristo Definitivamente Dios Es Un Dios De Orden Y Cristo En El Apocalipsis Al Darnos La Restricción De No Añadir Y No Quitar A Su Libro Nos Indica Que El Apocalipsis Es Un Libro Completo Y Esto Fue Escuela Sabática Profundizada Con Esta Lección Número Trece Cerramos El Ciclo De La Serie El Libro Del Apocalipsis Desde El Capítulo Uno Hasta El Capítulo Veintidós Podemos Decir Misión Cumplida Si usted No Vio Alguna De Las Lecciones Lo Puede En Nuestro Canal En Youtube Bajo El Nombre De Enoc Martín Está La Lección Uno Hasta La Lección Trece Esforcémonos Con Todo El Poder Que Dios Nos Nos Ha Dado Y Nos Veremos En La Cumbre Del Monte Sion Hasta La Próxima La 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 Gracias.